Vale, venga, vamos a seguir dándole la quinta parte, haciendo un poco así de recapitulación, creo que vamos bastante bien, en general, o sea, nos mataron una vez fuera de boss, que fue un señor en la primera zona, bastante jueputa la verdad, uno de estos caballeros, como los caballeros negros de Dark Souls, no sé, estos que son un poquito más fuertes, ¿no?, que están en las zonas así, o sea, escúchame, porque he acotado un poco a esta persona, ayer ya estuve aquí, ¿no?, vamos bastante, ¿tiene los ojos dorados? Como en el Alten Ring, hostia, vamos bastante, bastante bien, ayer me explotó esto, pero no acuerdo si me mató, se me ha vuelto a escapar la mierda esa, espectacular, eso, yo creo que vamos muy bien, el tema barrio no tenemos controladísimo, sí que es verdad que estas zonas, más o menos, me las conocía, ahora viene un poco lo desconocido, esto, ¿os acordáis ayer que matando a uno me dieron como me ha hecho? y es algo que mejora, increíble. ¡Hostia! Ah, estos ni tienen, ni llevan armas siquiera. Estoy matando gente inocente. Ah, hostia. Es que hago muy poco daño. Es bastante increíble. Oh, tío, el ataque este, me parece que acaba como súper, súper mal. Nada, nada. Espera, espera, espera. Es que si no juego a parries no tiene sentido. Quiero matar a este de él, quiero... Pero es que no quiero hacer un parries este, la verdad. A lo que le queda. No es ni medio normal el poco daño que hago. Lo he dicho, igual es la zona... Que es así. Estos no son un peligro tampoco. Vale, pues... Mira, 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 mira. Es que esto está muy bien, tío. Allí matamos al caballero... ...de la primera zona. No me sé absolutamente nada del lore, es increíble. No me acuerdo. A Valoria, algo así, ¿no? Matamos a la araña. En tres tries. No. De la cámara. Tengo que tener cuidado. Este sí que... Este sí que le tengo que hacer parre. ¡Hostia! ¡Hostia! Se ha... Se ha cruzado para proteger a su colega. ¡Qué bonito! Otro, otro. ¡Uy! Escúchame, entonces... Se me ha matado al... Al... Se me ha liado aquí. Es que, ¿sabes qué pasa? Les voy a tirar esto, pero no les voy a hacer nada porque son... Bueno. No, no era moqueado. ¡Eh! ¡Oh! ¡Niud! Voy a tomarme esto. Hostia, me cura poco, ¿eh? Estoy abrochando la invulnerabilidad que me va a hacer esto. Pero como me pillé mal frame... Vale, es un lento. Hostia, es que me cuesta muchísimo, tío. ¡Vámonos! Estoy como... Como con cuidado... ¡Ay, ay, 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 ay! Me hacen mucha popa. Escúchame. Que es que aquí están las bombas. ¡Eh! ¿Y si utiliza las bombas? A mi favor. ¡Ven, ven, ven! 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 Bueno, a ver... ¡Bien! ¡Ay, señor! ¡Señor! Bueno, a ver... No me queda... O sea, tengo que volver a repetirlo. Voy a ver si consigo por lo menos el de biches. ¡Corre, corre, corre, corre! He gastado dos hierbas gordas. Este me está atacando, ¿verdad? Todo mal, es increíble. Dije ayer que lo ideal sería llevar 30 verdes... 15 marrones y... Y estoy muy, muy, muy por atrás de eso. Me gustaría no matar... Me gustaría no matarlos porque son un tostón, tío. Y los de la maza, la verdad es que... Así como... Antes estaba diciendo que no hacían mucho daño, pues por lo menos. Es que fíjate el crítico, tío. Eso ha sido un crítico. No tengo otra zona. Bueno, creo que sí que tengo más zonas en la esquina. Tengo todas las archipedras abiertas, quiero. Creo. Sí, veo que se me complicará mucho. Ahora el tema de la pérdida de almas... Ya no es un problema. Lo de la vida era un problema hasta hace 3 minutos. Ahora ya da igual, la verdad. ¡Ey, espectacular! Pues voy a cambiar de arma solo para ver otras animaciones. ¿Qué me das? Venga, la pérdida de araña aún no sabemos lo que es. Para ver otras animaciones y para coger una animación que no sea tan larga. Porque si voy a jugar a críticos, sobre todo en estos juegos... Pues estas son las animaciones. Una vez, dos veces, tres veces. Tres veces a puñadas. ¿Será necesario todo esto? Esta violencia. Esta gente, si me pega, me hace daño, ¿eh? Ya no da risa este juego. No como antes, que daba risa. Ahora ya no. Combo de tres y para atrás. No, no hacen follow-up. Combo de tres y para atrás. Si es que tengo un sistema. Tengo un sistema. Combo de tres y para atrás. Uno, dos y tres. El segundo... Si no me matan, puedo tirarme el encantamiento. Antes me debería tirar el encantamiento. Lo que pasa es que eran cuatro o cinco y estaban muy cerca. Y al lejos tenía... Hostia, claro, tío, las almas. Uf, calla. Eh, no. Soy un poco dejado con el tema de las almas, ¿eh? Me ha pasado más de una vez de olvidarme que llevaba bastantes almas. En este caso... El encantamiento cura bastante. Vamos a ahorrar hierbas porque no voy bien de hierbas. Vamos a hacer... Quería como pillarle por atrás muy rápido, pero no. No ha funcionado. Joder, me hacen mucho daño, ¿eh? Escuchame, me hacen mucho, mucho daño. ¿Me curar entero? No, pero casi, no está mal. Ah, estoy sin... Ay, Dios, me van a matar otra vez. Estamos exactamente como estaban antes, ¿verdad? Solo que ahora tengo dos encantamientos menos. Espero que valga la pena lo que haya al final. Joder. Uf. Uf. Es que no sé lo que hagan. Me están jodiendo. Ay, me ha matado. Ay, estaba hablando con un colega de lo bien que iba hoy. O sea, de lo bien que se me está dando el juego. No me había matado nunca, tal. Y ahora... Ahora... Ahora estamos jodidos. Hostia. Vale. Yo creo que está hecho un poco adrede esto. Así que vamos a... Ay, Dios mío, que ya estoy jodido de vida. Ay, que ya estoy jodido de vida. Vamos a pasar un poco. Quiero ver lo que hay al final y... Tengo suficientes almas como para no tener que matarlos a todos. O sea, suficientes pocas como para que no me moleste morir, quiero decir. Es que no... No procedo ahora. Acabo de acabar de trabajar. Vale. Caídas. Caídas, caídas. Muchas caídas. Estos me siguen. Sí, efectivamente. Vale, pues vamos a probar... Vamos a probar a no estar aquí, ¿verdad? Porque... Porque creo que no ha sido buena idea. No, 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 no vengas, no vengas, no vengas. Uf, se caen. Otro, otro. Pero vengo. ¡Eh! Hostia, que están aquí. Vale, 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 vale. Vale, yo creo que me debería caer aquí. No, otra vez, no, otra vez, no. Ay, estos juegos, eh. Siempre pasa lo mismo. Me vale la pena ir por ahí. Aunque... Aunque está claro que el juego me está diciendo que no vaya. Pues seguramente no. Vamos a... Vamos a no ir por ahí, ¿no? Espérate, vamos a matar a esta. Puedo hacerla sucia. Ir a por las almas. Volver. Y si... Ir a por las almas si están invisibles, claro. Si no están en la repisa esa... En la que ya no puedo... Vale, vale, paso, paso de las almas. Eran 400 almas. Acabo de volver. La cosa es que estoy fuerte, tío. Más fuerte que con la daña. Bastante más fuerte. Suficientemente fuerte como para que esto no me reviente. Pero mira. Cositas de los souls. Eh... No me molesta mucho esto. Cosía hace daño, sí. No tengo las almas a la vista. O sea que se habrán quedado al final. Así que pasa nada, la verdad. Lo dicho. Si vemos que esta zona nos sobrepasa un poco, me voy al... Es que no quiero ir al asilo. Es que da mucho miedo. ¡Eh! Hostia, hostia. Qué bonito esto de que haya bombas que vienen hacia mí y explotan. Y... Y hacen daño. ¿Esto sería infinito? Han pasado dos, ¿no? Hemos contado dos. Las dos que habían allí. Más otra tres. Joder, colega. Estoy jugando súper, súper mal. Estoy jugando súper mal. O sea... Esto que sabes que no tienes que atacar porque te la juegas, que es un souls, nunca se tiene que hacer. El... El... El uno más y le mato en el Dark Souls tiene que ser cuando sepas que lo vas a matar y él no te mata a ti. Es la única regla del Dark Souls. La única regla. La banda de las otras dos millones de reglas. ¿Verdad? Pero... Estas son las tres. Hostia, escúchame. No puedo con las tres. Si antes he intentado rodar una y no me has habido. ¡Aaaah! ¡Hala! Lleva aquí un rato, ¿verdad? ¡Aaaah! Este más no los he matado. ¡Joder! Pues ya me... ¿Puedo borrar un directo, no? O sea, ¿puedo...? ¿Puedo no subir esto? Sí, seguro que sí. ¡Epetacular! Madre mía. Es que soy un descuidado y no se puede ser descuidado jugando a los Souls. Voy un poco... A ver, también te digo que... Es que he perdido. Estoy haciendo sopa. Es que me da mucha pereza matarlos, ¿verdad? Lo he dicho, ¿eh? Igual vengo aquí dentro de cinco horas. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, grande! ¡Invulnerabilidad! Este venía... Este viene sin... A ver cómo funciona esto. De esta vía, a ver cómo funciona. Vale. Tiene un trigger activador y si te sales del trigger... Explota. O sea, no es que vuelva para atrás ni nada en el tiempo. Yo intento justificar mis pensamientos, ¿verdad? Como si estuviera escuchando a alguien. ¿Esa qué? ¿Se ha parado ahí? Está varada. Ah, qué bien. ¿Y si me escudo? ¿Y si me escudo el golpe? No tiene sentido, ¿verdad? Que me escudo el golpe. No tiene ningún sentido lo que voy a hacer. ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir? Ah. No me he muerto. Pues... Pues ni está mal. He visto jugar a mucha gente a los Souls y no todo el mundo ve los encantamientos como yo que creo que en general están bastante rotos porque te dan curaciones extra. Igual es que veo jugar a gente que sabe. Vale. Creía que podía esquivarlo solo con... ¡Waah! Es que no. Me niego a tomarme hierbas, ¿eh? O sea, estamos en una zona que no nos interesa... O sea, que nos interesa investigar. Vale. Con la izquierda puedo hacer combos de varios. Si se toca la tripa... Nada. Pero ahora gira... ¡Ahí está! ¡Ay, joder! Cuidado. La tripa... Eso quiere decir que va a disparar con la derecha. O sea, es... Y mientras no le hacía un follow-up con la izquierda, todo bien. Vale. Eso va a volver a disparar. Vale. No hace follow-up. Ya está. A ver, ¿qué me das? Ah, prenda de oficial. ¡Uh! A ver. Obviamente no creo que sea... Igual contra el fuego va mejor... Filiante contra el fuego va mejor. Pero me baja todo bastante. O sea, todo el defensivo. Pero pesa nada. Absolutamente. A ver, me pasa... Me pasa el peso a... A azucito. No, sigue siendo fatal. Pues ha valido la pena todo este calvario, ¿verdad? Por una prenda de mierda. Claro que sí. Agüita. Agüita con la guía. Ya sé que no pone agüita. Sí, he visto que tenemos un elevador aquí. He matado un montón de bichos y ninguno me ha dado hierbas, ¿eh? Igual fuera de directo me voy a la primera zona. Voy al tío que me mató, os acordáis. La primera zona, la izquierda. Que esa zona no la hemos visto. Este si no lo mato con... Me cae a la puta. Te iba a decir, si no lo mato con parry... ¿Cómo lo voy a matar en esta zona? Debería ponerme la lanza, ¿no? Debería ponerme la lanza. Debería haber ido por el ascensor, ¿verdad? Que seguramente sea un atajo. Un atajo aquí, si tengo la obera aquí al lado. Igual esto es un final. Si es un final de zona... Me vale. O si es un principio de zona. Qué asco de juego. ¡Madrego! ¡Ah! 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 ¡Qué manía con disparar fuego, tío! Obviamente hay que hacer ni parry, ni backstack, ni nada. Y hago un cero daño, tío. Eh... Me voy a ir de aquí, eh. O sea... ¡Eh! ¡Otro! Vale, vale. Nada. Vamos por el ascensor. Vamos a ver que nos trae el ascensor. Y... Y para casa. Y me voy a otra zona y ya está. No sé. Mi cerebro en el videojuego de guild me dice... Que hasta que no... No vayas para abajo. ¡No! Quiero ver la luz del día. No me gustan... No me gustan las alcantarillas, cavernas, mazmorras... Cuevas. No me gustan. ¡Otro! Bueno, pues ya hemos visto lo que había aquí. Está muy bien. Muy bonito. Muy bonito. Lo tiene todo muy bien en el lado. ¡Vámonos! Son 300 al más, pues. ¡Hasta luego! Bien. Me podéis llamar lo que queráis. ¿Cuántos espectadores tengo ahora? ¿10.000? Me podéis llamar lo que queráis. A ver dónde irá. ¡Anda! 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 ¡Se han caído en el pozo! Se habrá caído uno solo, ¿verdad? Se habrá caído uno solo, ¿verdad? Se habrá caído uno solo. Me la juego. A matarle al otro. Ahora que ha salido del pozo. Me la juego. Me ha dado 1.200 almas. Son muchas almas. Wildly, que son muchas almas. Pero son NPCs de... Manejados por... O sea, son jugadores manejados por la máquina. Quiere decir que no creo que... Uf. Es que cualquier cosa que diga se me va a echar en contra. 100%. Que decía que no creo que estén preparados para sortear el parry, por ejemplo. Que igual con un parry vendado. Aunque también te digo que con un parry vendado igual. Mira, ahí está. El colega muerto está triste. Es que 2.000 almas ya no son 700, ¿eh? Ya no son 500 que yo antes. Que no me costaba morirme. Ahí hay algo. Eso explota, ¿verdad? Ah, desde aquí viene. Pues nada, chicos. Me voy a la zona de... El Valle Boreal era en el Dark Souls 3. Que también había como un asilo. Que habían unos tíos con tentáculos en la boca. Que te cogían la cara. Y eran muy bonitos. Un sitio muy bonito de ver también. La verdad. Creo que nos vamos a ir ahí. Lo que pasa es que tengo miedo de que la alabarda no sea útil. Porque es muy estrecho otra vez. Este juego en general es muy estrecho. Igual he sobreestimado el uso de la alabarda, la verdad. Me ha ido muy bien. Cero problemas. Pero... Pero creo que en estas zonas no es muy útil. Y no quiero... Es que no quiero subirme la lanza. Porque se parece demasiado a una alabarda. Una lanza. Me gustaría algo de fuerza... Que... Que pinchara. Que pinchara como en una lanza. Que hiciera estocadillas, ¿sabes? No sé. Esta chica creo que no me hace nada. Porque creo que eran dos mil y pico, ¿no? Dos mil ochocientas. ¡Cuasi res! La vida es dura. Ha sido un desastre, ¿eh? Ha sido bastante un desastre. Joder. Ha sido un desastre, pero a nivel gratis casi, ¿sabes? Dame el poder del alma. Vitalidad, ¿no? O fuerza. Resistencia la llevamos bastante bien. No tenemos ningún problema de resistencia ahora mismo. Vamos a vitalidad. Vale. En algún momento tendremos que saber qué hacer con las almas de los bosses. Para ver si las convertimos en armas o no. En algún momento... Es que igual ya podemos. Es lo que me... Tierra de atrás. Esto es lo que decía, ¿vale? Este es el así, lo que decía. Torro de Latria. Ah, mira. Torro de Latria. Pues sí me suena el nombre. En la Torro de Latria... Yo ya llegué a hacerla en el de Pleistice 3, ¿eh? Porque no quise ir a las minas. Yo la araña no me había pegado. Si se nos abre todo, quiere decir que hasta el primer boss... Todo será más o menos el mismo nivel. Vale. Paso de esto. Me ha gustado este. Y este no lo he hecho. Así que me voy a venir aquí. Hostia, no he comprobado que tenía el micro abierto otra vez. Estaría feo que me atacaran. Vale. Voy a comprobar que tengo el micro bien y el stream. Está guay. Espero que me conozca este. 20 minutos, 0 espectadores. Pues como a mí me gusta, ¿verdad? Eh, 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 eh. Ah, esqueletos. Mira, hostia. Esqueletos que ruedan, espectacular. Vale. Vale, bien de daño. Vale. Bueno, bien de daño con un crítico. Que es más o menos el mismo daño crítico que le hacía los... ¿Cómo llamamos a los señores de las minas? No me sale nada que no sea extremadamente ofensivo. Así que vamos a llamar los engendros. A los engendros de las minas, a los piqueros. Los que llevan pico. Los que llevan pico. Eh, le quitaba más o menos lo... Hostia puta. Hubiera estado bien verlo y no cagarme. Mira, ahí arriba yo no. Ahí arriba yo no. Vale, me hacen daño con... Vale. Esto es bastante parreable. Están guapos, eh. Lo que no es parreable es el saltito. ¿Cómo se menean, eh? Me gusta el diseño. Estaba chulo. ¿Qué me das? Restos de alma. Restos de alma. Restos de alma. Sirve como cebo para los... Ah, mira. Vale. Es una cosa que está en todos los souls y que no he utilizado en la vida. Ahí, ahí arriba hay un señor que me va a venir por detrás a la mini B. Toma. ¡Tú la boca! Lo he visto, lo he visto. Hostia, me he quedado sin... Me atacan con magia. Vale. Los arqueos estos me atacan con magia. Lo he visto. Bueno, lo he visto. Eh, bueno, ya habéis visto qué. Hostia, 1200 almas. ¿Cuánto me están dando por esqueleto? He matado a tres y tendría 230 almas, ¿no? No está mal, no está mal. A ver, vamos a volver a empezar. Madre mía. ¿Cuándo he dicho que el juego estaba fácil, eh? Y que estaba fuerte. Uf, cómo me molesta que me hagan daño con la voltereta. Bien de almas. O sea, no, súper bien de almas en realidad. Vale, 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 vale. Si voy con cuidado, creo que puede ser esta la zona en la que debo estar. Hostia. El delay, eh. Se da a colar. No me voy a cortar daño con la voltereta. Es que... Encima no me está haciendo el bastón. Vale. Esto no le viven a todo esto. Vale, no le viven, no le viven. Lo he hecho bastante, pero ¿qué haces? Metaculado. Mira, 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 la flecha, la flecha, la flecha, la flecha, la flecha. Ahí está. O no me he curado. No me he curado. Vale, vale, juf. Qué palito estoy ahí, que me he pongo dentro de una pared. Vale, la curación, la curación es importante. Vale, vámonos. A ver, vamos, vamos con calma. A ver, lo primero. ¿La flecha la puedo proteger? No me... No cien por cien. Este, es que seguro que le puedo hacer un parry bueno, pero es que se mueven como raro. ¿Cómo? No, no, no. Son como terminators. Que no. Me da más daño. Hostia, cómo me quemo, chaval. Esto es para... Uff, habéis visto esa flecha, ¿no? Pues, podía haber muerto. ¿Qué es esto? Ah, el agüita. Me la he autopuesto. No sé lo que hace el agüita. Mira, tengo más marrones que verdes. Eh, agüita. Así. Una pila que imita lúduramente. A pesar de tener un par de suerte, no tiene... Sí, para nada, salvo como espectacular. Esto me lo voy a dejar. Porque como soy tan ratilla, siempre voy... Siempre voy rajando niveles a la señora. ¡Señora! Vale, hostia, es... Son peligrosos los arqueros, eh. A ver si lo mato antes de que... Exacto. Antes de que venga ese. Lo estoy haciendo un parry. ¡Uff! ¡Ay, no, casi todo! Hostia, puta. ¡Es que se mueve muy rápido! ¡Ay! ¡Ay! Igual tengo que dejar como de... Tengo que dejar como de... ¡Uff! 1.600... Ah, 1.600 más los 2.000 que había tenido antes, ¿no? Eh... Había dicho como muy rápido que esta zona igual era de mi nivel. Sí que es verdad que es... Porque soy malísimo en realidad, ¿no? Porque no hacen tanto daño. Ese mueve en raro, ese me da un puto miedo. Ya verás, ya verás el de las dos espadas. Es que... Estamos como lo de antes. ¿Qué hago, tío? Me gasto... Me gasto hierbas. Es que las hierbas... Yo soy un rato, tío. No me gusta gastarme las hierbas. Y si las necesito de verdad... Y si esta no es la zona en la que debo estar, ¿sabes? Y si este no es mi lugar. Es que me hacen mucho daño a las flechas, ¿eh? Voy a ver si puedo hacer algo. Simplemente... Aquí me dan. Aquí me dan. Quiero conseguir eso. Y por aquí... Aquí está. Qué bueno de las flechas que son bastante, bastante lentas. Vale, no puedo llegar al señor de los ojos rojos. Al señor de los ojetes. Por aquí. Pero por aquí sí. Tengo un nivel entero. Ya sé que este directo va a ser una mierda. Y que os vais a poner como os pongáis. Pero yo tengo un nivel entero. Y no me ha gustado. A nivel de daño como voy. Así que me voy a la tría, ¿eh? Me voy a subir un nivel y me voy a la tría. Y aquí... Y punto boca. Uy. Uf, ha subido como muchísimo el nivel del juego, ¿no? De repente. Menos mal que no me he venido aquí directo antes de la araña. Que es verdad que la araña, en realidad, la zona era complicada. Pero los enemigos eran fáciles de parrear. Y gracias... ¿Dónde está la señora? Señora... Oye... ¿Has visto? Aquí. Señora. Ay, no lo sabía. Por eso no me he quitado esto. Estoy... 1.300. Ah, vale. Son 400 años. Señora, cállese. Señora. Gracias. Esta no le sienta mal, ¿eh? Si la dejo a mitad. Eso dijo ella. Vale. Es que creo que al principio en los souls vale de tan poco subirse la fuerza. Corregidme si me equivoco. Pero, claro, cuando tienes 60 de fuerza, las armas te escalan y te dan como 30 de daño. Y dices, nice. Que tampoco sé si nice, en realidad. Pero bueno, también en otras armas que te escalan en A, igual te dan 120 de daño. No lo sé. Me estoy inventando los números. Pero fíjate. El arma derecha me sube 1 de daño. ¿1 de qué? ¿El daño es daño puro? O sea, si un enemigo no tiene cero defensa, yo le hago 131 puntos de daño. ¿Y me sirve de verdad subirme el daño? Bueno, vale. Lo que sí me sube es la defensa. Me silencio un momento. Habéis terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Voy a subir a ver al Monumental porque me he perdido ya, ¿verdad? Ah, no. Sí, 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 me lo he pasado, me lo he pasado. Porque alguien tiene que cambiar las almas de los bosses por armas. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y la única persona que conozco es el Monumental, así que vamos a ver qué me dice. ¡Niño! Los Monumental, Marcel. ¡No! ¿Y esto es qué? Ah, espera, pero he visto algo aquí, ¿no? A ver... El hablar... Ah, no, esto con mecha de sangre. Eh, 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 eh... Mira que cuando lo buscaba pasé por aquí, eh. Y es verdad que es el único niño con cabeza. Y aquí no hay ninguno que diga, Oye, ¿quieres una preciosa arma? Te la cambio por un alma de ejército gorda. Bueno, no me queda mucho de juego tampoco, eh. Este directo ha sido increíble. He subido dos niveles. Sí, de poco. Que os quedáis con lo malo siempre. Y... Voy a la archipiedra, voy a que me calienten el hocico otra vez, los fantasmas. Que seguro que hay, además. Y... Es que... Es que... Es que estás, ¿sabes? Estás que voy a un sitio que se llama abismo de corrupción. Es que cero sentido. Joder. ¿Por qué no podemos seguir mariposas, tío? Uff... Ay, Dios mío. Tierra de la torre de Marcel de la reina. Un anciano vengativo dio muerte a la reina y encarceló al resto de la... Ah, de la nobleza. Por lo que la prisión resuena gritos de amargura y atormentado. Pues... Perfecto. Típico sitio de turisteo, ¿verdad? Ay. Ay. Es... Pero dos muchos de miedo sí me da. Ay, seguro que son fantasmas. ¿Estos son los zoivers? Es que... Ya te digo que sé que en el Dark Souls 3 había unos zoivers. Es que no sé si es el Dark Souls 3, el Bloodborne, ya no sé qué juego es. Como son dos iguales, los hijos de puta. ¿Eso qué es? Uy, qué susto me ha matado al fantasma. Abrí. Ya lo sabía yo de eso, ya lo sabía. Vale, pues sabemos que aquí hay un atajo que da a la hoguera que está aquí, efectivamente. Y supongo que llegaremos. Supongo, ¿no? Es que... Es que me va a venir un fantasma. Mira, 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 mira. Estos son los nobles que están encerrados. Porque un señor me ha matado a la reina. De verdad. Mira los zoivers. Ah, pues ahí era este juego. Y estos creo que te tiraban una cosa, ¿no? Y eso igual... Eso igual. De daño... Va a hacer lo mismo, eh. Algo estáis que ha tenido daño. Y les hago un... 70% de daño a la gente. Mira, me dan magia. Curioso. Me dan mana. Mira, por favor, ayuda a quitar a un señor. Alma de guerrero famoso. Entiendo que esas son más de las que tenemos. Coger llave. Llave... De la celda número 3. Esto va a ser súper divertido. A nivel de... De llaves. Zapatos de mago. Mira, pues ni tan mal. Mira, ojalá me diera una capuchita o algo. Me pondría una capuchita, eh. Si me la diera. Y... ¿Yo puedo llevar esas cosas? ¿Te acuerdas de lo primero que llevé? Como que no me dejaba llevarlo. No mejora ni el... Es un poco... O sea, solo hay como... Yo entiendo que el tercer ítem de aquí es como la resistencia al fuego. Lo cual tiene sentido, pero... Exacto. Esto es lo que te digo. Ah, efectivamente. Hay hemorragia, veneno y peste también. Vale, vale, vale. Lo digo porque... Buah, es que los... Los... Los de caballeros sigue siendo mejor. ¡Mira! ¡Pacholobo! Eh... Prendas de oficial ya hemos quedado que nada. Y... Mira, la prenda de oficial y estos son prácticamente iguales. Solo que lo del mago cubre mejor todo menos el fuego. Tiene sentido. Contra la araña si hubiera estado pues me hubiera puesto... Igual... Igual no. Casi seguro, ¿no? Eh... La llave de la celda... Que son de todas las celdas de este piso. Pues... Cuando vuelva a abriré a los señores esos que habían ahí delante. Uh... Otro... Otro día divertido, eh. Por si no ha sido suficiente el verme morir siete veces seguidas... Ahora tengo que abrir puertas. Pa pa pa... Pa pa pa... Hay trabajo que me digan esto. Putia... Iba a hacerle un chiste sobre... Comunistas y capitalistas, pero no lo voy a hacer. ¡No lo voy a hacer! Quien quiera entender, que entienda. Que sitio más guay, que sitio más guay. Alma de guerrero famosa. Vale, pues mira, pues almas que... Yo diría, calculo que me darán unas mil, ¿no? Estas... Fragmente de piedra de mercurio. Eso es nuevo. Hay demasiadas piedras en este juego. Y esto es una ca... ...caída, ¿no? Me ha parecido que ve como que la barandilla se cae... Esto no, la verdad. No sé si ves como que la barandilla... Aquí hay un señor. Dos. Aprovechando las... Los rigid... ¿Por qué me hace eso? No lo estaba haciendo ahora eso. No he entendido. Es que el... Hay que darle como para arriba y adelante, ¿vale? Esto ya lo habíamos quedado, pero... No. Pero creo que el... Ah, no. No. El... El delay entre arriba y adelante, ¿sabes? Como que hay que apretarlos a la vez, pero... No... No tiene por qué ser a la vez. Puede ser como... Adelante y ahí rebus. ¿Sabes? No sé si me entendéis porque no me entiendo ni a la verdad. No me curo porque quiero tirar de... De encantamiento, ¿vale? Cuando me quiten un poquito más de vida, tiraré de encantamiento. Por un momento se me había olvidar rodar. Es una cosa que... Que mola que se te olvide. Ahí está. A esto no le podré parrear a todo esto, eh. ¡Epa! O sea, joder, como me tocan los cojones. Es increíble, eh. Creo que eso me atraía. O me quita vida. Ya no sé. He bajado un nivel, ¿no? Suponemos que estamos en el nivel... ¿He bajado un nivel? No, no he bajado un nivel. Sigo en el nivel 3. Probablemente piedra de mercurio. Hostia, esto es como lo de la araña, tío. Eh... Igual el arma que me da el alma del boss... Es lo que subo con las piedras estas. Con las piedras de zona. Vamos a llamarlas piedras de zona porque son como las piedras de zona, ¿no? Pues, espectacular nombre. Increíble creatividad. Eh... Un espectador. ¡Olé! Cuidado. Igual no debería haberlo matado a todo esto. Es un señor que nos ha matado. Eh... Efectivamente, aquí hay un equigude. Un equigude y una gárgola. Que no tiene mucha pinta de sobrevivir ahora. ¡Soy libres! ¡Ah! Efectivamente viene a la por mí, ¿verdad? Ah, no viene a la por mí. Vale, vale. No te mato, no te mato. 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 Hostia, ahora no te voy a tener que matar, ¿verdad? Ay, 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 señores, por favor. Es que no quiero mataros, pero necesito, necesito bajar a ese señor de ahí porque quiero lo que tiene. Ay, me estoy cerrando mucho los cocones. No te mato. Lo voy a tener que matar, ¿verdad? No me voy a tener que matar, ¿verdad? O sea, me sale, me sale extremadamente mal, eh. Porque no son mala gente, pero... Es que, si voy a seguir hacia adelante y me... Están hechos para que, para que te, te, te enfrentes a este debatillo, eh. Bueno, yo voy a ir haciendo así. ¡Vamos! ¡Ay, no me vale! ¡Vamos, tío! ¡Cáete, hijo de puta! ¡Hostia, es bastante creepy lo que se hace, la verdad! Voy a hacer... ¿Se va a cerrar la puerta? Voy a hacer... Ah, no tengo los... No tengo más. Así. Esto mola. Mola que tarde tanto en... Ah, mira, pues igual no era lo de la magia. Consúmela para recuperar una cantidad importante de PMA. Ah, es la siguiente de la magia. No me gusta esto porque no sé apuntar y porque me son extremadamente útiles. Le voy a dar al negro en la cara. Es que le voy a dar a la cara. Vale, paso, paso de eso. Sea lo que sea, nunca lo sabemos. Igual alguna en algún momento. Otro. ¡Tío! Igual los calamares se los comen. Pima de plata. Esto me gusta porque me deja ver la cara pero sigo teniendo algo en el pelo. No sé si me he entendido. Es que no me gusta ir con... A veces no me gusta ir con casco. Pero tampoco me gusta poner la opción de... de disfrutar. Esto es lo que... Esto es lo que pasa. ¡Esto es lo que pasa! Igual te has pasado un poquito con el daño, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que voy a huir. Voy a huir. Es un juego muy divertido. Es verdad que es un juego divertido. Es un juego divertido. Es increíble como se me ha olvidado absolutamente todo. ¿Qué estaba haciendo yo? Yo iba a hacer algo... Estaba... No me acuerdo. Igual lo que hacen los señores estos es que se te olviden las cosas. Antes he abierto a unos y sigue... Y sigue... Y sigue mal atacado. Me gustaría acabar con el... Con ese aquí. En esta zona de aquí. ¿Y si paso? Si paso va a ser horrible, ¿verdad? Venga, ven aquí, caballero. Puto Zoever, ¿eh? Me ha hecho mucho... ¡Hostia! Vale, este ataque es nuevo. Vale, vale, vale. Eso me... No, vale. Eso no me da. Es que hay que aprenderse los señores. Hay que aprenderse lo que hace el alquilaje. Son magos. Eso está claro. O sea, son... Casters a distancia. Espero que... Eh, está tocando lamparitas. Está tocando la campanita. Espero que no espere que vaya. Vale, bien, bien. Yo creo que puedo... Ahí hay algo detrás. Eso, eso, eso. Vale, vale. No me coma, 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 no me coma. No me coma, no me coma. Uy, me he puesto a dos manos, lo cual ha sido buena idea en realidad, porque aquí el escudo no me hace nada, ¿verdad? Vamos a obviar que he cuidado muy agudo. Eh... Va a ser un suplicio esta zona, ¿eh? Porque disparan a distancia bastante rápido, por lo que he visto. Aquí venía uno. Es que, es que si los pío de lejos... Son un rollo, tío. Son un rollo. ¿Cuántas almas llevaría? No, muchas, ¿no? He subido un nivel... Y habré matado a... Dos... Más uno, el de ahora. O sea que... Lo digo por tirarme la gárgola esta. Esa obra de contexto mola también. Es que no quiero que me vea, tío. Es que si me ve, igual tarda 15 años en venir. Empiezo a tirarme mierda. Y a todo esto, lo que hablábamos de esto. Hostia, con el golpecito de mierda, ¿eh? ¿Esto qué? Es que igual a dos manos no importa tanto que sea tan estrecho esto. Tres golpes. No está mal. Eh... Bien de... Bien de alma, ¿verdad? Ay, no me ataques. Es que si me van a meter en medio los tíos... ¿Dónde están los tíos? Soy un hombre y sé lo que es la referencia esa que sí es. Tienes mucho más para atrás, ¿eh? Cuando lo atacas, para mantener distancias. Estos son mis almas, ¿no? Sí, son mis almas. Yo todo eso lo voy a destruir porque parece... ¿Es lo que me ha atacado alguien? Se ha vuelto como loquendo este. Estás súper loco. ¿Me estás sacando a mí o estás...? Estaba como atacando a las cajas. Vale, 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 vale. Pues nada, no lo tengo. Es que claro, esta gente no me ataca. ¿La saco de ahí? Es que me da como un miedito porque encima la he atacado, ¿verdad? Visión de la esperanza. Eso no. ¡Ah! Mira, que me ha atacado. ¡Ay, no han sido ellos! Lo siento muchísimo. Han sido los cabrones estos. Y me ha quitado bastante vida. Y ha gastado un encantamiento. Eh, lo estoy pasando mal. Ay, ¿por qué? ¿Por qué piedras? Dame plantas, cabrón. Dame plantas. Hostia, aquí no hay salida. Alma de guerrero. Alma de guerrero también me vale. No hay salida. ¡Ah! Vale, vale, vale. No te ataco, no te ataco. Pero no se va a dejar a pasar. He matado a los demás, eh. Lo he ignorado como muy rápido para que no me duela. Pero me duele. Voy a hacer una cosa. ¡Ah! ¡Ah! Lo siento muchísimo, chicos. Había medio supuesto que aquí estaría la salida. Esto, pues nada. He matado a gente. En vano, ¿verdad? Pues... No está mal. No está mal. Esperen. Efectivamente, he matado a un montón de gente, incluyendo el lagarto. Para nada. Una puerta. No, esta puerta ya estaba en el otro lado. Estaba cerrada. ¡Boldi! Que tengo que bajar por la cárgola. Es lo que me está queriendo decir. Venga, chicos. Venga, chicos. No, ni entro a vuestra jaula. Vale, puedo jugármela, eh. Puedo jugármela, puedo jugármela, puedo jugármela, puedo jugármela. No, 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 no. ¡Qué feo! Era mentira. Todo era una gran mentira. Pues voy a tener que ir dejándolo, eh. Llevo un ratico. Bastante corto, pero... Es que no sé por dónde ir. Y tampoco es que tenga como tiempo para descubrirlo, porque estoy haciendo un directo de mierda. Ah, mira. Pues ya lo sé. ¿Qué guay, no? Que una llave que en principio abre las celdas, abra la puerta. Hostia, a ver si era la primera llave la que abría esa puerta. Es una posibilidad bastante gorda, ¿verdad? Yo creo que puedo llegar a las almas solo matando a uno de estos. Si os fijáis, el tema de la visión de los enemigos sí que, a pesar de haber sigilo, sí que tiene en cuenta objetos sólidos. Es curioso, ¿no? Que se hayan molestado en hacerlo. Es que estoy tratando... Vale. Si está... Si está casteando el hechizo... Me he quitado por si acaso. Si está casteando el hechizo, no lo hago Stagger. ¿Os acordáis ayer que vimos el tema del Stagger? Grababa para el examen. Y no os acordabais. Y lo hice ayer. Ayer. No lo hace Stagger. Stagger quiere decir que no le corta el... ¿Dónde están mis almas? Mis almas. Mis almas. No las veo. No las veo. No las veo. No las veo. ¿Dónde están las almas? Ay. Hostia, qué susto he tomado. ¿Dónde están las almas? Hostia. Quiero mis almas. Joder. Es que voy a hacer esto. Y es una cosa que me duró muchísimo. ¿Eh? ¿Qué has hecho? Hostia, están como loquísimas. Quiero mis almas, tío. Lleva dos mil almas. Aún tengo que saber cómo funciona el tema de dónde deja las almas. Normalmente, en los últimos juegos estoy un poco viciado. Estos son los juegos. Viciado al tema. Ahora. Es que viene la alabada aquí. ¿Ves? Me he tirado aquí y la alma está ahí. Es como que recupera como la última posición. Hostia, qué cabrón. Qué mal me sabe que estén como siguiéndome todo el rato. Como que recuperar la última... Una posición X basada en... No os voy a matar, pero... Pero me tienes que dejar pasar. No os quiero matar. Pero me tienes que dejar pasar. Ese ha ido a darme collejilla, ¿eh? Lo he visto. Recupera una posición X basada en donde has estado según, yo creo, que la muerte. Porque si te mata un señor, pues sí que reenlaces ahí. O sea, las almas reenlacen ahí. Tengo tres mil almas. Voy a subir. Subo un nivel y lo dejo. Pero si te caes, lo lógico y normal es que no aparezca abajo, obviamente, porque no puedes recuperarla, sino que aparezcan arriba. Y en vez de aparecer arriba en plan inmediatamente, lo que hacen es, pues, yo creo que equivale a 10 segundos hacia atrás. Es curioso que el tema de la niebla esté como dentro del lore del juego. Esto no tengo que hacerlo, ¿eh? Porque tengo tres mil almas, puedo subir nivel y en principio la idea era dejar el juego un raticado por cabo. Así que... No, bien, no dejar el juego, ¿eh? En plan de parar de jugar. A ver, estas telas ya no puedo abrirlas. Efectivamente, como habéis visto, no la he abierto. Uy, esto es grande. Uy, qué bonito esto. No he conseguido nada, ¿verdad? En plan de armaduras, armas, que sea interesante volver luego. Tengo un arco. Sé que tengo un arco. Pero no estoy seguro de que sea worth. ¡Epa! Esta es... Están loquísimos estos, ¿eh? Mira, 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 tío. Buah, es que la cara... Increíble, la cara. Sí, la verdad que tengo... Estoy acostumbrado, pero como que el juego te implica seguir, ¿no? Seguir, seguir, seguir. La drogaina. Hostia, claro, es que... Bueno, vamos a abrirlos. Ah, cerrado, vale. Están las tengo. Vale, pues nada. Me embache, me embache. Voy a subir un nivel. Otro más. Y ya está. Podríamos replantearnos la estrategia. Voy con el arma a dos manos, porque el escudo no me sirve de nada. Y si el escudo, de verdad no me sirve de nada. Igual puedo ir con ropa ligera y aquí jugar un poquito más ligerito. Yo creo que sería lo más inteligente. Eso contando que de verdad no me sirve de nada. Puedo ponerme la ropa de ladrón esta o de mago que acabo de conseguir. Y ir un poquito más ligero. Ahora, los bichos estos tengo que atacarles rápido. Antes de que me vean. Y antes de que te quede de tiempo a castear cualquier arma que quiera. A ver. Esta chica me pedirá 1.600 o así. 3.600. Lo que dan de sí las almas estas. Efectivamente. 3.300. Bueno, me ha pasado un poco, pero creo que es hasta un poco. Antes creo que me lo he subido de vitalidad, ¿verdad? Es que es lo que te digo. Vale, sí. Me sube un poquito la defensa, pero tampoco mucho. Mira. O sea, me sube 1 de resistencia de cada cosa. Y las armas. Y el poder defensivo del escudo. Sin embargo, esto, quieras que no, pues te sube 20 puntos de vida. Y 2 kilos de cargada de objetos. Voy a ponerme la resistencia que me da. 2 de energía, tío. Es que es lo que me toca ahora. Los niveles sirven de mucho en el macro, pero en el micro... Vale. Vamos a hacer un poco de gestión. Sigo sin tener esto. Sigo sin tener esto. Y sigo teniendo esto. Ya conseguiré un arma que esté guay. A ver qué más me prende este. Hacha de guerra. Ya. Si te digo la verdad, no me apetece nada. Que sea extremadamente lento. Voy a comprar una de estas. Y ya, ¿verdad? Parece que el viejo Ed, sí. Ni siquiera los demás. Me he encostado. Está hablando del herrero de la mina, entiendo. Qué buena gente. En mis tiempos, mozos tenían... Me pedían que me encargara de los escarabajos oso. Los machacaba con mis manos. No podía con ellos. Así que... Los tiraba a los pozos... Se ha dicho que los machacaba, pero que no podía con ellos. Y que los machacaba. Me considero fuerte, pero... Es una bestia, te lo aseguro. Según serio, hazme caso. Es más peligroso que la mayoría de los demás. Joder. Son nadie en el humor. Hola. Estoy cuidando de tus pertenencias. Este hombre me gusta. Este hombre me cae bien. Es buena gente. Tiene bigotillo, como yo. Los que tenemos bigotillo son muy buena gente. Vale. La prisión bien, ¿no? Vamos bien. Yo creo que sí. Ojo. Tenemos dos talismanes de Dios, ¿no? Sí. Dos talismanes de Dios. En principio son iguales. Y hemos conseguido otro catalizador. No sé en qué momento. Parece que se nos han duplicado las cosas. Las flechas que... Esto me lo voy a dejar. Esto... Me lo... Uf, es que voy muy mal de carga. Me lo meto por aquí y ya vendré. Si lo necesito, me voy a dejar la de mago. Por lo que hemos dicho. Que igual vamos deprisa. Y luego tenemos veneno y... Hemorroides. 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 A partir de ahora es hemorroides todo el rato. Hemorroides. ¿Qué me hizo? Tía. Bueno, igual es buena gente, pero es un poco cobarde. Es lo que temo lo del video. Otra vez somos un poco cobarde. Vigilan cada rincón del nexo. En... Este santuario rejuvenecedor. Los matademonios. Debo contribuir como pueda. Debo contribuir como pueda. Estamos en el... ¿Tú qué? Pero quizá nuestra era vea alzarse a nuevos héroes. La verdad que sí. Uh, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Sí quiero. Vaya. Yo sabía que lo tenía. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. No está mal. Pues un... Directo de reconocimiento. Voy a ver que está mejor. Casi una hora. Tía, nada mal. Hasta luego.